¡Ya es Navidad! ¿Escuchas las campanas? En trineo por la nieve, veloces a caballo, cruzando campos blancos, riendo y dando aplausos Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo se han portado los niños de Arcaña y Cristiano? Ahora se están portando muy bien, y el año que viene, y este mejor, y el año que viene ya veremos De momento esto se va muy bien, las telfos me lo han contado todo, y se han portado muy bien todos los niños De aquí de Arcañí, y de los pueblos de alrededor La alegría de este día hay que celebrar Pues muñecas, casas de muñecas para jugar Yo he pedido una máquina de slime y LOLs Yo una LOL y ropa y más cosas que no me acuerdo Me he pedido un BB-8 de Star Wars Una pistola NER y también he pedido una moto de motocross Y un casco de motocross y gafas de motocross Y unas botas de motocross Una coleta Ya son coletas Por la nieve voy, riendo sin parar En los campos ya se ve que es Navidad En la semana que viene hacemos toda la semana en el mercado, en el centro joven Hacemos una feria para los niños más pequeños, con colchonetas, manualidades Y luego hemos preparado también música en la calle Cada día tocarán en distintos sitios los chicos de primero de bachiller Saludos a la cámara Y a todos en general Os deseamos felices fiestas Feliz Navidad Muchas gracias Feliz Navidad